Bueno, vamos a contestar una preguntita. Rodrigo, usted a veces me parece un tanto pesimista, todas las cosas que dicen. Justamente si yo sería pesimista, mi vida no me funcionaría, y mi vida funciona en todos los aspectos. Y bien, eso es por tener fe, pero también es por hacer las cosas bien. Y si me caigo, me levanto, y si cometo un error, intento reparar el error. Si algo no se puede arreglar, no es ser pesimista, aceptar la realidad. Lo mejor que te puede pasar es aceptar la realidad y no aferrarte, y volverte tóxico y vibrar mal. Porque tú dices, no, yo no soy pesimista, soy positivo porque me aferro a algo que no se puede, que no va a cambiar. Entonces, estas son tonterías que a veces dice la gente cuando no ha hecho el aprendizaje de soltar algo, y de entender que hay cosas que sí son para uno, que son buenas, que karmáticamente van a estar en tu vida, y hay cosas que no son para uno y que no te van a hacer bien. Y aferrarte a mentiras o a falsas ilusiones provoca sufrimiento. Entonces, ¿magia real o magia pesimista? ¿Qué sería la magia de feo o la magia real? La que te dice que todo se puede, eso no es sabio, porque todo no se puede. No todos los procesos mágicos van a dar resultado, ¿por qué? Porque se aplica en muchos casos la magia sobre situaciones que no tienen solución, o que la solución no es la que uno cree. Entonces, esa magia que a veces se dice real o magia 100% efectiva, no hay tal cosa como magia 100% efectiva. La magia tiene que trabajar sobre la realidad, a ver, ¿cuál es la realidad? Tal persona tiene conexión contigo, todavía te quiere, se puede hacer algo. Tal persona no te ama más, no te quiere, cerró el circuito emocional y energético contigo, no es ser pesimista decirte se terminó. Al revés, es abrirte los ojos, es ser positivo, es decirte, a ver, pon tu energía en algo que te hace bien, no en algo que te hace mal y no tienes solución. Entonces, uno tiene que ver los problemas de manera real. Si tú te separaste, no por brujería, mejor decirle a la persona, mire, la realidad es que no es brujería, que el problema está en usted y en su pareja. Y como ninguno de los dos comprende este punto, no van a poder trabajar sobre las causas para sanarlas, por lo tanto, no van a hacer las cosas bien y no les va a ir bien de esta manera, salvo que empiecen a comprender, a hacerse consciente. Eso no es ser pesimista, es trabajar en función de la realidad, de la energía que se sienten en este momento. Si usted no comprende las causas reales, usted no va a resolver ningún problema. Si usted no sabe cómo purificar la mente y empezar a vibrar mejor, no va a empezar a vibrar mejor porque usted simplemente crea que va a vibrar mejor. Tiene que haber un cómo, tiene que haber herramientas, tiene que haber un proceso de purificación. Usted dirá frente a esto, usted es negativo, Rodrigo, porque tú estás esperando transformarte y cambiar porque tú crees que vas a cambiar o porque tú estás haciendo un proceso de transformación. Entonces, magia pesimista está mal dicho. O sea, la magia tiene que trabajar sobre la realidad, sobre las energías, sobre cómo se sienten las cosas ahora y ver lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, ver dónde está el problema, ver cuáles son las causas reales del problema. Eso no es ser pesimista. Eso no es ser pesimista. Es trabajar con la realidad, con lo que vibra en este momento, con cómo se siente la situación. ¿De qué sirve que digan, Rodrigo, usted es positivo? Y yo le digo todo que sí a la gente, como otros brujos que le dicen todo que sí a la gente, todo lo que la gente quiere escuchar. Y la gente dice, ¿esta bruja es positiva? No, no es positiva. Es delirante. Y no los está ayudando, los está tomando de estúpidos. Entonces, eso no es ser positivo. Es tomar a la gente como estúpida, que no puede pensar. Eso es pretender ayudar a la gente, pero no es ayudarla. Para ayudar a la gente hay que trabajar lo más ajustado a la realidad que se pueda. Si es sí, sí. Si es no, no. Punto. Sí, mentira. Entonces, muchas veces la gente dice, quiero la verdad, Rodrigo. Y sale la verdad a la luz. La persona dice, no, no lo acepto esto. Eso es pesimista. No, no es que sea pesimista. Es que usted no quiere la verdad. Porque a veces la verdad es dolorosa. A veces la verdad incomoda. A veces la verdad jode. Entonces, yo pregunto, ¿usted qué quiere? ¿Una magia real? Realidad. Realidad. Que ver cuáles son las energías reales en este momento. Cómo se siente todo. Dónde están las causas del problema. Y si lo que escucha no le gusta, va a decir, ¿Usted es pesimista? ¿O la magia que maneja usted es pesimista? Porque poner tiempo y energía en un proceso mágico que está mal dirigido va a hacer que tú pierdas la energía y eso no es ser pesimista. Eso no es ser positivo, perdón. Ahora, lo importante es que de todo uno saque un aprendizaje. Uno se puede equivocar, pero hasta de los errores que cometemos podemos sacar un aprendizaje. Entonces, con esto, pretendo contestar esta cuestión de ¿Usted es pesimista, Rodrigo? No, si yo tendría que decirle a las personas todo lo que quieren escuchar, como el 90% de los brujos. Seguramente así ayudaría a la gente. Que cada uno saque su conclusión. ¡Gracias!